Claro que sí, mira nomás, este es un tema que les gustó ayer a la gente en los 15 años de la señorita Claro que sí, ¿cómo se llama la señorita? Diana, Diana, el tema se llama, Subo por ti y lloro por ti Vamos a empezar a bailar con el escolar Subo por ti y lloro por ti, un éxito de la chacha-chacha-changa Vamos a bailar Dice Sabroso No regemelan las internacionales Ya llegó la plaquita, mira qué bonita Gracias amigo, vamos a ver Por arriba y sabor Ramón Rójola Para Juan Carlos Ayala Que ya se ponga a trabajar Y su estat técnico Rompe corazones De sonido gaste Mira más, qué novedad esta noche con la Canta Subo por ti Lloro por ti Ahí está el barrio Niño Jesús, Bencerrito, Napalucan Las Caldita, la bella Y ese famoso payasito Mis pequeñas, Sandrita, Camila Mi amor, Mavis Tramiesa Mavis Hasta ahí Se poateca Luisito hoy con el amor rojo Que Dios y la Virgen te cuide y te bendiga Ramón Esta noche Te dedico de corazón De corazón La pequeñita Zuri Para la seromanía Y nada más Y nada más A ese ritmo Para Sandy, Coco Papalleres Siempre con Ramón Rójola Changa Para los consentidos de Excalibur Los inseparables del sabor Vamos a chiquitín Siempre con Ramón Rójola Changa Chicos sin esencia Ah, ¿te acuerdas de verdad? Tupita Crecci Aguila Levi Cristal Yosemir Mari Rey De la Reina de la Rina Y Anita Hoy con Ramón Changa 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 Sufro por ti ¿Cómo se llama la cambia? Sufro por ti Se apagó Con amor Barrofitas de parte de Nanazana Eh Eh Ah Chacazo para los chicos Corazón Y hierro Y hierro Mira qué sabor Hoy es la mamá con Saludote Perron Con el barrocatote Saúl De la Cero Manilla Hermosísima Jenny Ya llegó Terribles traviesas Vamos a ver Con tierrita Vamos a vivir Vamos a Val A mí Lloro por ti Lloro por ti ¿Cómo se llama? Lloro por ti 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 Que son voces Márgate su tija Ahí está mi chamaco El maya El rey de la rima Hermosa Dianita Chicas sin esencia Marca Revene Plus Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Los caballeros de las ocho Por ti Lloro por ti Mira qué sabor Ya llegó Ya llegó La hermosísima Sandy Chantal Esa también De Chalón Ya presente Con ocho Lloro por ti 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 Bueno Brothers Esa morrega Berra Ratita De Musito Babis Cristian Vamos Soledad Rebelde Tio Paracas Con la Cha 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 Lloro por ti 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 De Guelphuma TV Dos poderazos Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Chupa, Titis, Sicario, Madre, Bosch, Mulas, Diablo, Zorriquín, Correja, Coco, Tomor, Sandy. Para Camarón hasta el cielo, siempre con el rey de rey, Ramón Rojo, la A. Changa, changa, changa. Salud para el sonido, Pachuco 97. Una matancera para tu viento, lo hicimos con una ropa nueva. Ahorita van a matanzas, un famoso comete de Sacanderco. Subo por ti, y lloro por ti. Las internacionales, todas las gemelas, carpintería del Salvador. El famoso talibán, sonido de monotiro, Oliver. La voz sonido, voz del Chiebe con la. Chan, 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 chan. Saludos a Diosito Chirolín en su último cumpleaños. Subo por ti. Subo por ti. Hasta Sacanderco siempre con la. Qué lindo. Blup. Salsa fría. Y el abuelo. Se va. Ahí. Oye, Ramón. Con ese tema, sí te volaste la barra ese. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina